bueno este es este es el típico taxi bostoniano en el cual están con una pantalla de protección para que los energúmenos como pablo y sergio y yo este podemos ir sin que matemos al piloto bueno mira mira sonrita en la cámara íbamos fatal ayer buscando bares ilegales por todo pero este vídeo no lo va a escuchar mis padres vamos a la luna Washington Street y eso es el Tango de Dantes donde hemos visto un par de 50 veces hablo hablaré un poco en español para que mis amigos que no que no hablan idiomas entiendan un poco más como son unos gamberros no saben hablar